Un episodio bastante singular se dio hoy en Encarnación mientras lanzaban una campaña de educación vial frente mismo. Al sitio donde se registraba esto ocurrió un siniestro vial. Estábamos participando en la campaña en conmemoración por el Día de la Seguridad Vial y por la campaña Vamos a Encarnación cuando nos avisaron de que justamente en frente al lugar donde estábamos ocurrió un vuelco. Venimos a verificar, ya un vehículo impactó por el otro que está volcado, o sea hizo que vuelque. Ya inmediatamente se llevó al lugar una ambulancia y se procedió a verificar, a evaluar a los dos conductores involucrados pero ninguno de ellos reviste ningún tipo de lesión. En realidad es un lugar donde normalmente tenemos este tipo de accidentes, no es la primera vez que vuelca un vehículo acá justamente por aquí porque mientras uno lo ve que lo está girando el otro pasa la señal de pares y hace que ocurra este tipo de accidentes. Bueno, ya son varios hechos muy similares, comandante, que ocurren aquí. Vuelcos, justamente, impactos aquí en la zona de la rotonda. Sí, así mismo. En esta misma rotonda ya hace unas semanas nomás tuvimos un hecho similar y son varios ya desde que está esta rotonda acá. Bueno, ahora, los involucrados en este caso, ¿el ocupante o los ocupantes de este rodado que vemos justamente que está, digamos, volteado? ¿Qué condiciones se fueron al hospital? No, ambos continúan acá. Continúan acá, no fue necesario el traslado ya que no revestían ningún tipo de herida. El conductor del vehículo volcado pudo salir por su propio medio. Ya lo que nosotros hicimos fue desconectar el contacto y el tema de las luces por seguridad. Ahora ya en breve vamos a proceder a dar la vuelta para poder liberar el tránsito. Ambos conductores fueron asistidos por bomberos, pero por fortuna no necesitaron ser trasladados al hospital.